Bienvenidos al avance del capítulo 87 de la telenovela Eternamente Amándonos. Antes de entrar a la casa, Gabriel saca de su bolsillo un anillo y le propone matrimonio a Martina. Ella se sorprende y solo responde con una sonrisa. En ese momento abren la puerta y toda la familia grita felicidades. Ella queda aún más sorprendida y todos sus familiares pasan uno a uno a darle un beso y un abrazo. Por otro lado Ignacio ha pasado un grandísimo momento con Cassandra y luego de eso ella hace algunas preguntas. En ese momento él recibe una llamada de Cecilia y al parecer se incomoda y se va de la habitación sin responder a lo que Cassandra pregunta. Martina le agradece a toda la familia por la grata sorpresa pero ella también debe darles una así que levanta su mano enseñando su anillo y todos empiezan a aplaudir. El único que no entiende que sucede es Lucas así que Rogelio le explicará después. En medio de la celebración tocan la puerta. Gabriel abre y se trata de Olimpia. Ella pretendía visitarlo y al ver a toda la familia quedó un poco sorprendida así que dice que solo está allí por una asesoría legal. Sin embargo Martina es muy amable y la invita a pasar para que se quede con ellos compartiendo la cena. Ella sigue y pregunta cuál es el motivo de la celebración a lo que Rogelio le responde que es el cumpleaños de su madre. Ella se sorprende y completa su sorpresa cuando Martina le enseña el anillo de compromiso que Gabriel le ha dado. Olimpia está con el ramo de flores y se lo entrega a Gabriel para luego retirarse de la reunión agradeciendo que la hayan invitado a seguir. La familia continúa con su reunión y todos hacen un brindis. Fernando tiene una idea pero prefiere compartirla con su madre en otro momento. Olimpia está en su casa y abre una cajita que contiene recuerdos. En ese momento saca algo muy especial y recuerda cuando era joven y se encontraba con una pequeña, la que al parecer era su hija. Al día siguiente Fernando le hace una llamada a Fidel pero no contesta así que le deja una nota de voz. Por otro lado el resto de la familia está reunida en la mesa tomando su desayuno ya que Mika se los ha preparado. Marco se retira porque ya ha terminado y Rogelio decide acompañarlo ya que irán a Morelia. Enseguida llega Martina y se une con ellos a la mesa pero Marco se despide ya que se irá antes. En ese momento entra a la habitación y revisa un poco antes de dejar un sobre debajo de la almohada. Fernando termina de arreglarse y logra comunicarse con Fidel ya que le encargará una tarea de investigar si Olimpia e Ignacio tienen alguna relación. Él cree que es algo complicado pero hará lo posible por descubrir qué hay entre ellos. En ese momento finaliza su llamada e Imelda llega en ese momento y le pregunta con quién estaba hablando. Él le dice una pequeña mentira ya que no quiere que ella se entere. Después ella le pide dinero para ir al doctor y él le da lo poco que tiene. Por su lado Marco se despide de toda la familia y Lucas con Luis también. Rogelio y Paula se retiran de la mesa ya que han terminado su desayuno y Fernando aprovecha para platicar con su madre ya que ella ha quedado sola. Y le pregunta sobre la pequeña duda que tiene en estos momentos. Felipa le sirve el desayuno a Ignacio y a Cassandra. Al terminar de servirle un poco de café se retira del lugar. En ese momento ella le pregunta a Ignacio si se encuentra bien a lo que él le responde que no hay ningún problema y aclara que no existe ningún compromiso. Paula se presenta en el trabajo de Rogelio para darle una pequeña sorpresa. A él le da mucho gusto verla y le da un beso. Allí aprovecha para darle un pequeño detalle la cual se trata de un pastel que a él tanto le gusta. Luego se despide rápidamente para dejarlo trabajar. En ese momento Violeta se da cuenta así que se acerca a Rogelio con malas intenciones para llevarse su pastel el cual supuestamente meterá en el refrigerador para que no se dañe. Pero cuando él se descuida lo tira al piso y finge que se le ha caído. Rogelio no queda muy contento con lo que ha sucedido pero ella está fingiendo que todo es un accidente. Él bastante molesto pone la mano sobre su cabeza y cierra la computadora muy fuerte. Por otro lado Imelda se encuentra en el consultorio del doctor en compañía de Martina. En ese momento le revela el sexo del bebé ya que se trata de un varón. Así que ambas se ponen muy contentas porque esa noticia pondrá muy feliz a Fernando. Luego de eso le da ciertas indicaciones y ellas se retiran. Ahora Violeta regresa nuevamente con un nuevo pastel de mocha y una taza de café ya que quiere reponer el daño que causó. Rogelio continúa molesto y realmente no quiere comer lo que ella trajo pero con tanta insistencia prueba un poco y continúa trabajando. Ella se queda allí terminando de comer lo que él dejó. Martina e Imelda están de regreso en el edificio y en ese momento se encuentran con Olimpia quien aprovecha cualquier momento para fastidiar a Martina. Pero ella no se deja ya que sabe cómo responderle para dejarla callada. Martina ya se encuentra en su habitación y está sentada en la cama. En ese momento ella se siente bastante cansada así que quita la almohada para recostarse pero encuentra el sobre el cual toma y descubre que hay un dinero y lee la nota que está allí escrita. Luego de eso saca una gran sonrisa ya que todo ha sido un gesto de Marco así que toma su teléfono para marcarle y agradecerle por lo que ha hecho. Él le contesta sin importar que se encuentre trabajando y ella le dice lo mucho que lo ama y lo orgullosa que está de él. Paula se presenta en la oficina de Olimpia y sigue con permiso de la secretaria para que la espere en ese momento. Ella va llegando y discute por teléfono y se alcanza a escuchar que tuvo una hija y la entregó en adopción. Al entrar Olimpia se da cuenta que Paula está allí y la amenaza con que si dice algo los echará a todos a la calle. Pero ella no tiene pensado decir nada de eso ya que entiende cómo debe sentirse y le cuenta que ella perdió a su primera hija. Olimpia cree que Paula se encuentra allí por órdenes de Martina pero ella le deja claro que no es así ya que realmente desea conocer cuál es la historia que tienen que las hace odiarse tanto. Olimpia considera que las palabras de Paula son bastante sinceras así que decide contarle cómo dio a su hija en adopción y se sienta a su lado para ponerse más cómoda. Relatándole la historia se pone a llorar. Paula siente mucho lo que a ella le sucedió y toma su mano como gesto de nobleza. Sin embargo Paula no entiende todavía que tiene que ver esa historia con el odio que ella tiene hacia Martina. Esta le cuenta que ella nunca estuvo enamorada de Hipólito pero sí de Gabriel y que no permitirá que ellos sean felices. Ya que ese fue el hombre que ella amó. Por la noche Paula se encuentra en casa y acuesta a su bebé. En ese momento llega Rogelio del trabajo y saluda a su esposa. Ella lo recibe con agrado y le pregunta por el pastel que le llevó porque quiere saber si le gustó. Él le dice que sí pero no le dice la verdad de lo que sucedió en la oficina. Luego de eso se da un beso con Paula y se va a dar una ducha. Luego de un rato se reúne en el comedor para comer su cena y Paula le cuenta a él lo que ha descubierto de Olimpia. Pero sin la mínima intención de que le hagan daño ya que ella pretende es ayudarla. Rogelio no considera que eso sea buena idea sin embargo promete no decirle nada a Martina. Luego de esa conversación pasa el tiempo y han transcurrido cinco meses. Nuevamente todos se ven reunidos en la mesa recibiendo su desayuno. Imelda se levanta de la silla y rompe fuente así que todos entran en alerta para llevarla al hospital. Ya estando allí ellos se encuentran esperando y en ese momento Martina olvida dónde está así que le pregunta a Gabriel. Él cree que se trata de una broma y no pone mucha atención. En ese momento sale Fernando contento porque el bebé ha nacido. Pero Martina continuó olvidando ciertas cosas. Luego de eso Fernando se retira y Lucas queda muy contento y se va a dar un abrazo con sus padres. Casandra se encuentra grabando un video para mandárselo a Olimpia sobre el nuevo local. En ese momento es interrumpida por unos muchachos quienes se encargarán de la pintura. Pero desafortunadamente no tienen el tono que ella ha pedido. Y para dar una solución inmediata ella le pide que escojan el que más se asemeje. Ella continúa grabando el video pero nuevamente es interrumpida. En esta ocasión es por Ignacio y para ella eso no es interrupción ya que le encanta verlo. En ese momento guarda su teléfono para poner toda su atención sobre él y tienen una pequeña conversación acerca de Olimpia. Luego de eso se retira pero se devuelve para darle un beso y ella continúa grabando su video. Por otro lado Cecilia continúa dando sus clases de música en la escuela pero ya ha terminado. Y despide a todos los estudiantes. Ricardo pasa a recoger a Regina y tiene una pequeña conversación ya que ella ha aceptado ser madre soltera. Luego de tomar su bolsa van saliendo del lugar pero ella rápidamente cierra la puerta porque se ha dado cuenta que Ignacio se va acercando y no quiere que él se dé cuenta que está embarazada. Ricardo continúa caminando con su hija e Ignacio se devuelve. Olimpia habla por teléfono con Cassandra pero es bastante grosera ya que al parecer está teniendo un mal día. Cassandra debe hacer lo posible para tolerarla. Fidel está en su casa sentado en el sofá y habla por teléfono con Fernando. Además lo felicita porque es nuevamente padre. Además le dice que probablemente le tendrá buenas noticias sobre su investigación después de tanto tiempo. Honorio y Lucas juegan con los pequeños y Martina se encarga de arreglar la cuna. En ese momento Mika entra acompañada de Gabriel ya que él está de visita para la señora Martina. Él la saluda con un beso en la mano y se la lleva ya que tiene una pequeña sorpresa para ella. Rogelio se reúne con su jefe quien le pide que vaya mañana a Morelia para atender algunos asuntos de la empresa. Él no tiene ningún inconveniente. Además le sirve ya que tiene algunos asuntos por hacer. Paula toca un poco de música para jazz. En ese momento recibe una llamada de Rogelio quien le cuenta que mañana irá a Morelia. Así que necesita el favor de que le ayude a listar las cosas de Lucas. Ya que aprovechará para llevarlo a casa de Luis. Además la invita para que los acompañe. Pero ella no puede ya que tiene algunos pendientes para mañana. Sin embargo le agradece y le manda muchos besos. Violeta revisa algunas cosas de trabajo con su tío. Luego de todo eso él le informa que debe estar lista ya que mañana irá a Morelia en compañía de Rogelio. Ella se pone muy contenta y lo celebra. Fidel se reúne con el investigador privado quien le da buenas noticias acerca de la investigación que le fue asignada. Ahora Violeta cuadra con Rogelio algunas cosas que pueden necesitar para el viaje del día de mañana. Al día siguiente Fernando está en el hospital con Imelda. Y en ese momento él recibe una llamada de Fidel. Él contesta silenciosamente ya que no quiere despertar a su esposa pero recibe buenas noticias. Ya que Fidel descubrió que Olimpia e Ignacio se conocen desde hace muchos años. Luego de eso Fernando queda sin palabras y finaliza la llamada. Imelda es visitada por sus padres en el hospital pero no faltan las críticas de Beatriz. Ya que no aprueba que ella haya tenido a su bebé en un hospital público. Sin embargo a Imelda eso no le importa y la visita de sus padres se hace muy corta ya que su madre no soporta estar ni un minuto más en ese lugar. Eva logra dormir a su bebé y desea aprovechar ese momento para dormir un rato pero en ese instante recibe una notificación. Así que mira su teléfono y se pone contenta ya que Cassandra ha aceptado su solicitud y como de la emoción hace ruido despierta nuevamente al pequeño. Ellos están desayunando y Paula le da algunas indicaciones a Rogelio para que tengan un viaje seguro. En ese momento tocan el timbre y cuando abre la puerta se trata de Violeta ya que está lista para acompañarlo. Él realmente tomó por sorpresa ya que no sabía que iría con él en el viaje. Sin embargo Paula le demuestra que ella es la esposa de Rogelio así que le da muchos besos. Luego de eso ellos se retiran y se despiden. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.